Bueno, el día de hoy venimos a hacer dos denuncias muy particulares que recibimos el fin de semana en la fila de la cárcel. En primer lugar, respecto al tamaño de las cocas, que cada ocho días las van disminuyendo sin previo aviso, sin resocialización de las medidas de seguridad, lo cual es gravísimo porque implica que las visitas tengan que comprar unas cocas afuera, desechables, plásticas de dos mil pesos, y cuando la visita no tiene ni los pasajes y muchas veces no tiene los recursos para comprar esas cocas, se han tenido que devolver con sus alimentos y no poder ingresar a visitar a sus internos. Recordemos que la familia es fundamental en el proceso de resocialización del individuo y es muy importante estas visitas para poder ayudar en ese proceso. También en el tema de los niños, que están violando muchos derechos, están cometiendo muchas arbitrariedades con los niños. ¿Cómo es posible que los niños vayan a ingresar a la cárcel y desde la primera puerta les prohíban a las visitas entrar buzos o chaquetas o cobijas para cubrir a estos niños? Entonces tenemos que los niños entran en la primera entrada, en el primer ingreso, y luego tienen que esperar una hora, casi dos horas para poder ingresar a los patios aguantando frío, exponiéndose a enfermedades de bronconeumonía o virosis por estar expuestos a estos climas, a estos fríos. Y la respuesta de la guardia es simplemente, pues no los traigan. Recordemos que los niños son una motivación importante para los internos y es un objetivo importante que hay que mirar. Y llamamos al bienestar familiar para que se vincule con programas serios de intervención en este tipo de población infantil y en la población en general de visitas. ¿Qué eco ha tenido sus denuncias, Iván Darío? Estamos muy contentos porque como la doctora Regina, el doctor Oscar Marín, algunos amigos del Consejo de Medellín que están muy interesados y preocupados por estas denuncias, nos han ofrecido todo su respaldo. En la personería de Medellín también hemos tenido unos contactos muy importantes en los que vamos a realizar unos proyectos y vamos a mirar unas medidas, cómo intervenir esta población y buscar estrategias, pero urgentes, puntuales, para allá, que solucionen de alguna manera o ayuden a mitigar todos estos dolores y todas estas afecciones que están causando en la población carcelaria y en sus visitas.